Siempre ha sido el sombrero cordomé Por su gracia y su majestad soberano Huestorero, flamenco y cané Lo lucieron con el alma gitano Lagartijo, frascuelo, machaquito y desperté Con orgullo lo llevaron Ese clásico sombrero El sombrero El sombrero de ala ancha Con que adorno mi cabeza Yo lo llevo Y con él voy orgullosa Premonando su majestad Y no hay otro Más castizo ni español Ni igual a su belleza Porque los radios del sol Con pisaron su ejército Cuando voy a los toros en querer Los cojo yo con alegría en mi sombrero Y a mi paso se escuchan los olé Y me aplata mucho más que a los morejeros Y si voy en mi jaca muy rumbo a ser ventadeo Soy la reina de la fiesta Con mi clásico sombrero El sombrero El sombrero de ala ancha Con que adorno mi cabeza Yo lo llevo Y con él voy orgullosa Preconando su majestad Y no hay otro Más castizo ni español Ni igual a su belleza Porque los radios del sol Con pisaron su majestad ¡Gracias!